¿Cuáles son los beneficios de la valenciana? Sí, vamos a estar brindando un beneficio este domingo 21 en Plaza Colón, frente al Cluta Guarembó, con la venta de paella, tanto de mariscos como valenciana. Y bueno, nada, en realidad invitarlos a todos a que concurran y colaboren con esta causa que es la del techo propio. Bien, la de mariscos es más conocida, pero explicarle los detalles de la valenciana. Bueno, la de valenciana sería con carne y pollo, con carne, cerdo y pollo, perdón. Así que los tickets se pueden adquirir con cualquier socio de la cooperativa o también con las redes sociales? En redes sociales, Instagram, Facebook y con cualquier socio. Y si querés podemos dejar un numerito como para que se comuniquen, que es 092-505-474. O si no, dirigirse allí el domingo temprano, ya pueden hacer su reserva, va a haber gente. Ya lo pueden reservar y también lo podemos llevar a domicilio, no hay ningún problema. Bien, siempre nos preguntan, ¿quién hace la paella? Y bueno, la paella, hace un tiempo vinieron unos chefs del departamento de Colonia a realizar una para la iglesia Santa Cruz. Todos estuvieron allí realizando y bueno, ahora decidimos comunicarnos con ellos y ellos van a venir a realizar todo. Ah, también no tienen que traer recipiente porque ellos ya brindan todo, o sea, ya van y levantan su porción. No es necesario andar cargando con recipiente. Bien, Pilar, ¿qué otro detalle podemos agregar de lo que es esta paella que se va a estar efectuando? Bueno, los invitamos a todos a colaborar con el techo propio, comer algo distinto, no cocinar el domingo y bueno, colaborar con la cooperativa. Ahí está. Y un detalle muy importante, que la cooperativa necesita hacer beneficios para financiar ahora el tiempo de obra. Sí, estamos necesitando mucha plata. Como todos sabrán, una construcción lleva mucho dinero y bueno, estamos necesitando recaudar. Y por eso pedimos la colaboración de todos. Y también está una rifa que los socios están ofreciendo de juego comedor, bueno, diferentes elementos para el hogar. Sí, tenemos también una rifa que bueno, va a correr en mayo para el Día de la Madre. Algunos números quedan, así que bueno, pueden comunicarse y les hacemos llegar los números. Bien, Valeria, vamos a repasar en qué horario se está sirviendo la paella este domingo. Bueno, el horario que se va a estar sirviendo es entre 11 y media hasta, bueno, hasta que en realidad se termine. Pero a partir de 11 y media ya se va a estar sirviendo la paella. Ahí está, así que no hay que llevar recipiente, nada, todo ahí directamente a la mano. Todo ahí a la mano, exactamente, van. Acuérdense de reservar porque ya en Plaza de la Cruz se agotó, el otro fin de semana anterior ya también hubo paella y se agotó muy rápido. Y bueno, que reserven con tiempo, cosa ya de asegurar su plato del domingo. Bien, 11 y media, Plaza Colón. 11 y media, Plaza Colón, los esperamos a todos. Y bueno, muchas gracias por la colaboración y gracias Germán por el espacio brindado.